Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde comparto informaciones para emprendedores, profesionales de nuevas tecnologías, hablamos sobre negocios digitales, inversión, emprendimiento y ya sabéis, llevo toda una semana de experiencia, de convivencia y de trabajo en las oficinas de Clio, una plataforma integral para mejorar la experiencia con grandes bases de datos de consumidores y de usuarios y dentro de toda esta semana pues hoy quería hablar con Cris, a con manager de la compañía que tiene un trato diario continuo con clientes, sus necesidades, que los acompaña a mejorar el negocio y en base a su expertise y conocimiento durante los próximos 8 o 10 minutos vamos a precisamente hablar sobre cómo mejorar campañas de email marketing, SMS marketing y trucos a tener en cuenta. Muy buenas Cris, bienvenida. Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué haces exactamente, aparte de entradilla, pero qué he hecho, pero qué haces exactamente en Splint? Pues nosotros damos acompañamiento a los clientes estratégico, aparte del que damos de soporte a la plataforma, el uso que puedan llegar a hacer. Entonces nos metemos más en el día a día e intentamos dar un soporte proactivo dentro de lo que podemos. Dentro de ese soporte proactivo, o sea, no es darle a la plataforma y ahí a los usuarios queden abandonados. Al contrario, se la acompaña, se intenta plantear la mejora de su negocio, el tal de recursos, trucos y precisamente, por la parte útil de este vídeo para vosotros la audiencia, te pregunto Cris, ¿cuáles son los trucos que hay que tener en cuenta, esos tips que tienen que tener en cuenta quien vaya a hacer ese tipo de campañas para que salga de éxito? Bueno, pues me basaría en cuatro principales. El primero sería la parte de test AVE, que muchas veces por falta de tiempo no tienen tiempo los clientes de ponerse ello, pero consideramos que es muy importante porque puedes hacer test AVE de asunto, de contenido y demás, y al final con esto puedes optimizar mucho tus campañas. Luego hay una parte de segmentación, que es conocer a tu base de datos y tratarla correctamente enviándole lo que realmente les interesa. Una parte de automatización de las campañas, que esto muchas veces las dejas preparadas y precisamente lo que decíamos de ganar tiempo, las dejas, van salidas automáticamente, siempre al target deseado. Y luego hay una parte también de buenas prácticas a nivel llamas de HTML, que son las cosas básicas que necesitas para enviar una campaña de email y asegurar que vaya bien. Con lo cual, hay que tener en cuenta que el test AVE hay que realizarlo de verdad y sacar buenas conclusiones, las creatividades adaptadas a dispositivos móviles, que ya son el 50% largo de las comunicaciones que podemos tener con nuestros usuarios. Un usuario cada vez más omnicanal, presente en cualquier parte, nosotros tenemos que ir donde está el usuario y interactuar con él de la forma más cómoda, que tenga mayor conversión y que sea menos inclusiva precisamente para esos usuarios. Con lo cual, tener en cuenta todos estos trucos, pero cuando Cris, cuando planteamos que hay que ofrecer un servicio de valor añadido en estas campañas, ¿cuál es precisamente la estrategia que te planteas tú de acompañamiento, de trabajo, precisamente para que esos clientes mejoren en los ratios de su negocio? Bueno, pues nosotros lo que, cuando llega un cliente nuevo, nos gusta hacer un análisis de cuando tú te das de alta como usuario o como comprador, qué es lo que recibes. Y muchas veces nos damos cuenta de que no hay un plan de contacto claro y demás. Entonces, siempre nos gusta fomentar que se cree un plan de contacto de qué le envías después de la bienvenida, cuánto tiempo tardas en enviarle una newsletter o cómo te organizas y cómo quieres que realmente tu usuario reciba tus comunicaciones. Y lo mismo en la parte de lo que sería gestión de inactivos. Normalmente, los resultados de las campañas empiezan a disminuir cuando tu base de datos va aumentando, pero tú no segmentas bien o no tienes en cuenta que tienes usuarios que ya no abren tanto, que ya no están tan interesados. Entonces, es importante hacer esta parte de gestión de inactivos que también se puede automatizar, como decía al principio. Con lo cual, hay que hacer un seguimiento, hay que echarle un mantenimiento a esa base de datos, estar conociendo al usuario, el usuario evoluciona, cambia de gustos, cambia de necesidad de horario, consigue trabajo, cambia... ...con lo que quería comprar, porque a veces pasa mucho que envías un producto y en base a esa compra remites siempre información sobre esa misma tipología de producto, pero al final hay que mirar maneras complementarias de poder acceder a él y de mandarle otros productos que le puedan interesar en base a esa primera compra. Entonces, entenderlo y también una cosa positiva es que puedes eliminar parte de tu stock, que muchas veces la gente dice es que como quito stock tal, pues mira qué productos han comprado previamente, mira qué les puede interesar y empiezas a venderles campañas más de stock, por ejemplo. Sí, no, porque quedarse en una situación monolítica donde una vez miré un reloj y a partir de ahí solo me mandas informaciones de reloj, mira ya me lo compré, ya no tengo muñeca para ponerme tres relojes o cuatro, con lo cual ese servicio de valor ha habido dentro de la gestión, control y optimización de campañas, hay que hacer un seguimiento del usuario y teniendo en cuenta que evoluciona y que también hay que entender al usuario como alguien a quien podemos alcanzar de forma transversal, a nivel de canales, a nivel de productos, necesidades y siempre teniendo en cuenta que puede evolucionar tecnológicamente y a nivel de gustos. Si tenemos todo ese tipo de trucos en cuenta para nuestras campañas, podemos mejorar mucho nuestro rato de conversión, la efectividad, teniendo en cuenta que las campañas actuales son el mejor punto a partir del cual podemos aprender para hacer mejor las campañas futuras, porque esto es un trabajo de mejora continua, donde esto no es llegar y decir que lo he hecho perfecto, siempre es un proceso de mejora continua y que el usuario evoluciona, nosotros evolucionamos con él y siempre mejorando en nuestras campañas, porque esto es un trabajo continuo de mejora continua, de pequeños detallitos que se mejoran, hasta conseguir alcanzar esos factores clave de desempeño, esos KPIs que nos planteemos o objetivos, que con tiempo, esfuerzo, profesionalidad y mucha materia gris para entender y para ofrecer la mejor experiencia del usuario posible, ese realmente tiene que ser nuestro objetivo. Así que si os ha gustado este vídeo, por favor un like, un me gusta, si os ha gustado mucho, un compartir, viene genial, y por supuesto comentarios, dudas, preguntas, vamos a seguir la conversación en redes sociales. Cris, un placer y a vosotros muchos saluditos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. 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 Saludos.